Dios es amor y es eso lo que el mundo no alcanza a comprender. Dios es amor nos brinda sus cuidados alejando así el dolor y Él lo expresó al entregar a Jesús en sufrimientos y dolor. Lo hizo por nosotros para darnos el perdón y libertarnos para el reino de la luz. Lo hizo por nosotros para darnos el perdón y libertarnos para el reino de la luz. Dios es amor lo dice su palabra enseñándonos a ser tal como Él es y así poder hablar a los demás de su poder. y Él lo expresó para entregar a Jesús en sufrimientos y dolor. Lo hizo por nosotros para darnos el perdón y libertarnos para el reino de la luz. Lo hizo por nosotros para darnos el perdón y libertarnos para el reino de la luz. ¡Gracias! ¡Gracias!